Bienvenidos a un nuevo video Estamos a 15 victorios porque vinimos Pero comentemos que los demás no están No sabemos por qué una o por otra razón no están los demás Teníamos día de grabación Janet no sabemos de ella, nos reportó Marily igual no sabemos por qué nos vino Marilita no sé qué le pasó tampoco Norma Igual como pueden ver estamos solo los que estamos aquí Norma sí te enfermaba porque a mí me consta que en la casa Estamos en casa Pero te enfermaba, no puede grabar, lastimosamente Entonces Vamos a Bueno No sé si usted quiere grabar O grabo yo Y participo usted Y yo voy a grabar Usted va a grabar Va Entonces Va Ay si yo le daba con William Y por qué en las pechas que van en pareja Yo le voy a hacer Yo le voy a hacer Pero voy a hacer una paola ¿Vamos a tomar cerveza? ¿Vamos a tomar cerveza? ¿Ven desde allí? No sé si se alcanzan a ver esas botellas Bien se miran Se miran Se miran va Tenemos una cierta cantidad de botellas No vayan a pensar que son los bolos Ni nada por el estilo va porque no lo gustan Ajá Lanza la llanta y bota la botella Ajá Miren la Kimberly cree que topadita van a ir No Más separadas Tienen que ir Ustedes creen que yo no tengo puntería para ir recto Pero no sale tan mal la línea Va bien A modo de que va a cubrir toda A ver Va Ese es el primer paso va para ¿Quieres ver? Ajá Va Este huevo nunca lo Nunca antes creo Así con botellas nunca lo habíamos realizado Que vean cabal casi quedó Vamos a utilizarlas todas Comentarle que en este video lo más Lo más bonito es que hay premio va O hay reto No va a ser un reto muy difícil va Pero igual Este Siempre va a pagar reto No va a ser un reto Porque si no gana Paga el reto va Pero el reto es fácil Porque Tomar la mayor cantidad de agua Basada por cada vez que Que falle Ajá O sea que aquí se va a ir casi orinando Ajá O sea Entonces Vamos a Bueno Vamos a ir a hacer una raya Desde donde vamos a lanzar la llanta También Enfoque aquí Creo que esta distancia está buena Vean Muy lejos Aquí hasta piedra Ajá De por ahí Aquí vamos a hacer otra raya Aquí está Aquí está La perdí No Vale Entonces le vamos a hacer una demostración Pero ya le vamos a explicar Cuál es el premio Va Atrás de esta línea Que está marcada así Con ceniza Vamos a lanzar la llanta Lanza la llanta Y bota la botella Así Así vamos a titular Este juego Porque O sea nunca antes Lo íbamos revisada Después de decir Juego lanza la playante Y bota la botella Yo digo que no suena muy mal Ajá Va Entonces De esta raya No tengo que dar mi esquiva Ajá Trátenla Vamos a hacer un ejemplo Y después vamos a explicar Cuál va a ser el premio Ya le dijimos el reto Cuál va a ser pagarlo Ajá Si no aguanta tomar agua Tiene que hacer el esfuerzo Porque el agua no es mala Ajá El agua es buena para el cuerpo Ajá Aquí Bien Voy a lanzar ¿Viva? Mírame Nada Ya le va a tocar un accidente Ahí está explicado ya Cómo hacer el juego Lichas El premio Alú Ay María Aquí tengo cierta cantidad de dinero Entonces Cada vez que lances Si bota la botella Gana Se gana Pongan atención Ay déjalo que no ponen así Después están preguntando A esos papos les va a caer Ajá por no poner atención La melisa era Yo no ya no voy a hablar así Entonces este Si bota la botella Se gana un billete A ver quién va a salir con más dinero A ver quién se lleva Y si no pagar el reto de tomar agua Ahí lo vamos a buscar donde esté pagando No sé cuántos minutos llevamos Y si empezamos Siete y diez y seis Va Y entonces no salimos en este Ni creo que salgamos en el otro O sea pero van a empezar en este Y van a continuar en el otro Vamos No sé si empezamos en esto Pero aquí comentarle que no es por grupo Un y uno Es individual Cabe quién salva su pellejo Como dice el salvadoreño Ajá Y si no salva su pellejo Pues que se lo coma Va Entonces Este Ahí va Todos quieren hacer una demostración Va en el mismo Puede La cochita está este Embarazada Comentarle que hay Miren ve nada de puntería Que tiene Nada de puntería Por ahí viene un carro Este Comentarle suscriptores Que todos estaban haciendo una prueba Ahí va a ver quién La caja Comentarle que Kimberlin logró el ray Kimberlin allá Es raizuda Todos pulsearon ya Para ver la puntería Sí ¿Voy o no? ¿De camino? ¿De darlin sí? ¿Y saías también? Solo Kimberlin quiere intentar ¿Pueden ver vueltas carros? ¿Ah? Para la fuerza ¿Vamos? Entonces Ya estamos Sí Una pequeña pausa Ahí estábamos Ahí correccionando Como Este Por el espacio Porque hay uno corto Y todo eso Ajá Para dar inicio A este divertido juego Este Ya todos intentamos A ver si podemos Nadie lo logró Votar hasta ahorita Entonces Nos vamos a despedir De este video No se pierdan El siguiente video Porque vamos a dar inicio En el siguiente video Ajá A ver Cuál es la suerte De cada y quién Entonces Este Regresamos al siguiente video Para que nos pierdan Las tradiciones Salud Va No se pierdan